Steven Universe es un niño mitad humano y mitad gema, que junto con las Crystal Gems deberá proteger al mundo de diversos peligros. Este universo fantástico fue creado por Rebecca Sugar para la cadena televisiva de Cartoon Network en el año de 2013. El diseño de la caricatura tiene buenas valoraciones, además se destaca la importancia del género en esta narrativa creada por Rebecca. Las Crystal Gems se fusionan entre ellas para formar a un nuevo ser, dejando a un lado prejuicios arraigados en la sociedad. Es importante abordar temáticas como la diversidad familiar, inclusión de la comunidad LGBT, entre otros, y esta caricatura lo refleja fielmente. Steven Universe tiene referencias directas a otras series animadas, como Sailor Moon, Dragon Ball Z y Evangelion. La historia principal se centra en Steven y las Crystal Gems, Garnet, Amatista y Perla, que deberán proteger al planeta Tierra y a los habitantes de Ciudad Playa de las gemas corruptas y las poderosas diamantes. La serie animada tiene ratings de audiencia muy altos y es considerada uno de los programas estrella de Cartoon Network. Rebecca Sugar creó una serie que rompió paradigmas y forjó un lazo inigualable con la audiencia, informó para Intersecciones Lalo Urias.